Las sociedades, en su proceso evolutivo, han tenido que organizarse para poder dotar a sus ciudadanos de reglas, seguridad y protección que garanticen su dignidad y sobrevivencia. En ese sentido, las constituciones han cumplido un rol fundamental en la estructura de los nacientes estados y son los cuerpos normativos más importantes para limitar el poder en los gobiernos democráticos. El Perú, a lo largo de su historia, ha contado con 12 constituciones, las que muchas veces han sido reformadas por intereses ajenos a la necesidad nacional, impactando de manera positiva o negativa en la vida económica, política y social de todos los peruanos. Proyecto Panaca presenta La historia de las constituciones en el Perú Constitución de 1823 El 20 de septiembre de 1822 se instauró el primer Congreso Constituyente del Perú a pedido de José de San Martín, quien además presentó ese mismo día su renuncia. Dicho congreso estaría conformado por notables legisladores como Justo Figueroa, Hipólito Unánue y Francisco Javier de Luna Pizarro. Sin embargo, su conformación sería cuestionada por no contar con una representación nacional, debido a que 5 de los 11 departamentos en los que se dividía el Perú aún permanecían bajo el dominio español. Dicha Constitución era de inspiración liberal y basada en la soberanía popular. Dividía el poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, colocaba al Parlamento como auténtico representante de la voluntad popular, por encima del Ejecutivo, limitando las atribuciones presidenciales. Asimismo, dispuso como única religión permitida a la católica apostólica romana. Establecía además el sistema republicano como forma de gobierno, desechando las ideas monárquicas de algunos parlamentarios. También dispuso la elección de municipalidades y, como norma más importante, estableció que nadie nacía esclavo en el Perú. En cuanto al Legislativo, se establece el unicameralismo en el Congreso, estructura que no sería predominante a lo largo de nuestra historia. Por otro lado, la ciudadanía se otorgaba solo a los peruanos casados o a aquellos mayores de 25 años, siempre que tuvieran una propiedad o ejercieran una profesión. Fue promulgada el 12 de noviembre de 1823, pero al ser suspendidos un día antes todos los artículos incompatibles con el régimen dictatorial que se le encargaba Simón Bolívar, quedaría sin efecto hasta el término del régimen bolivariano, siendo restaurada el 11 de junio de 1827, y se mantendría vigente hasta el 18 de marzo de 1828. Constitución de 1826 Elaborada durante la dictadura de Simón Bolívar, fue la segunda carta política peruana y fue establecida para ser vitalicia, aunque solo tuvo dos meses de vigencia. Dicha constitución sería promulgada bajo la presión de Bolívar, el 8 de diciembre de 1826, por los colegios electorales, las que estaban presididas por Andrés de Santa Cruz. Este cuerpo normativo sería juramentado en Perú y Bolivia el 9 de diciembre de 1826, fecha del segundo aniversario de la Batalla de Ayacucho. De tendencia conservadora, dividió el poder del Estado en electoral, judicial, legislativo y ejecutivo, estableciéndose también la tricameralidad, conformada por diputados, senadores y censores. Asimismo, al estar influenciada principalmente por la Constitución del Imperio Francés de 1804, confirió al presidente, es decir, a Bolívar, de poderes monárquicos, dotándolo de un mandato vitalicio con la facultad de designar a su sucesor. Suprimió los antiguos cabildos o municipalidades y estableció que para ejercer la ciudadanía se debía saber leer y escribir y tener un empleo, industria o contar con alguna ciencia o arte. Estas disposiciones generarían el descontento de los pueblos sometidos a su imperio, por lo que sería derogada el 27 de enero de 1827. Constitución de 1828 Tras la caída del régimen vitalicio de Bolívar, Santa Cruz convocaría el 4 de junio de 1827 al segundo Congreso Constituyente del Perú, el cual tendría como misión decidir sobre la nueva Constitución y de la elección del nuevo presidente de la República, cargo que recaería en el general José de la Mar, convirtiéndose así en el primer presidente constitucional del Perú. Su juramentación estaba fijada para el 5 de abril, sin embargo, un dantesco terremoto ocurrido en Lima el 30 de marzo retrasaría la ceremonia hasta el 18 de abril. Esta Constitución sería una de las más importantes de la historia peruana, siendo considerada incluso como la madre de nuestras constituciones, por su legado e influencia. Fue de tendencia liberal, dividiendo el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, estableciéndose además la bicameralidad. En el ámbito civil pondría término a prácticas coloniales como los empleos hereditarios, mayorazgos y privilegios, aboliéndose además la tortura y otras penas infames, dejando solo la pena de muerte para los casos de homicidio calificado. En el ámbito político, se establecería la elección indirecta del presidente y vicepresidente por un periodo de cuatro años con reelección presidencial inmediata. Asimismo, dispuso la creación de las juntas departamentales como respuesta a las tendencias federalistas. Por otro lado, decretó que la Convención Nacional debía reunirse luego de cinco años para reformar su contenido de manera total o parcial, esto con la finalidad de permitir la instauración de un régimen federal en el Perú, idea que ya se germinaba como una alternativa política. Así, en cumplimiento de esta disposición, esta Constitución rigió solo hasta el 10 de junio de 1834. Constitución de 1834. Establecida la Convención Nacional de acuerdo a las facultades otorgadas por la Constitución anterior, fue presidida por los liberales Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil, por lo que la nueva carta mostraría dicha tendencia, siendo promulgada el 10 de junio de 1834. Entre las modificaciones realizadas, la más importante fue la del artículo 2, ya que se levantó la prohibición de la unión o federación del Perú con otro estado, idea de la que Luna Pizarro era partidario, con lo que se dejó el camino libre para la futura unión con Bolivia. Asimismo, se omitirían las juntas departamentales, fortaleciendo en su lugar a las municipalidades. Otros puntos importantes serían la disposición de no reelección presidencial y la supresión del cargo de vicepresidente de la República, luego de los sucesos realizados por Antonio Gutiérrez de la Fuente, quien durante los años 1830 y 1831 traficaría con mercancías extranjeras aprovechando su encargatura como presidente. Finalmente, la Constitución mantenía el artículo que preservaba su vigencia por cinco años. Sin embargo, regiría menos de un año debido a las convulsiones políticas originadas por el conflicto entre Orbegoso, Gamarra y Salaberri, que desencadenarían finalmente en la confederación con Bolivia, siendo derogada el 6 de agosto de 1836. Derrotada la confederación, sería nuevamente puesta en vigencia hasta la emisión de la Constitución de 1839. Constitución de 1839 Disuelta la confederación Perú-Boliviana a principios de 1839, comenzaría el periodo llamado de restauración. El presidente Agustín Gamarra convocaría a un congreso general que se reunió de manera extraordinaria en la ciudad de Huancayo, debido a la presencia de tropas chilenas en Lima. Dicho congreso invalidaría la vigencia de la Constitución de 1834 debido a que no proveía soluciones ante los actos de traición presidencial como el ocurrido con Orbegoso, ni garantizaba la independencia nacional frente a amenazas foráneas, como el conflicto ocurrido con Bolivia. De esta manera, se daría paso a la elaboración de una nueva Constitución de tipo conservadora y como la de 1928, antifederalista, la cual sería promulgada el 10 de noviembre de 1839. La característica más destacada de esta Constitución sería su corte autoritario, dotando con mayor poder al Ejecutivo y colocándolo por encima del Legislativo. Además, amplió la vigencia presidencial a seis años pero sin reelección inmediata. El Poder Legislativo contaba con dos cámaras, una de diputados y una de senadores, renovadas por tercios cada dos años y cuatro años respectivamente, completando los poderes el judicial. Asimismo, se fortaleció el centralismo, suprimiendo las municipalidades elegidas por voto popular. La ciudadanía la ejercerían los casados y mayores de 25 años, los ciudadanos que sepan leer y escribir y los que pagaban alguna contribución, imponiendo el requisito de ser mayores de 30 años para ejercer la función de diputado y la de 40 para senador, ministro o presidente. También se autorizó, vía interpretación, el ingreso de trabajadores extranjeros, propiciando la llegada de los culis chinos. Dicha medida favorecería a los propietarios agrícolas que habían apoyado la expedición peruano-chilena en contra de la confederación. Esta Constitución sería la de mayor duración en su momento, ya que pese a que estuvo en suspenso de 1842 a 1844, volvería a regir, siendo finalmente derogada el 27 de julio de 1855. Constitución de 1856 Luego del triunfo de la Revolución Liberal en La Palma en 1855, Ramón Castilla convocaría elecciones para la reunión de una asamblea constituyente o convención nacional, con la misión de reformar la Constitución Conservadora de 1839. Dichas elecciones serían convocadas por primera vez vía sufragio universal y con voto directo, dejando de lado a los colegios electorales, otorgando el derecho al voto a todos los peruanos sin distinción por grados de instrucción o por las posesiones materiales. Elegida la asamblea, se promulgaría una nueva constitución el 19 de octubre de 1856. Sin embargo, Castilla no estaría conforme con el texto, debido a que en dicho periodo él se encontraba alejado de su inclinación liberal. Entre sus principales disposiciones se encuentran la abolición de la pena de muerte, impulsada por quien se convertiría en héroe nacional en 1866, José Gálvez Segúsquiza, con su famosa frase, la sociedad no tiene derecho de matar. Asimismo, se imposibilitó el retorno de la servidumbre con la declaración, nadie es esclavo en la república. También se dispuso la limitación de las atribuciones del poder ejecutivo, estableciendo la vacancia presidencial en caso de atentar contra la forma de gobierno o por disolver el Congreso, y se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años, creándose además el Consejo de Ministros y la figura del fiscal de la nación. El poder legislativo, por su parte, mantendría la presencia bicameral de diputados y senadores. Sin embargo, igualaría la procedencia y cualidades de ambas cámaras en lo que se denominó un unicameralismo disimulado. Este poder también se vio fortalecido con las atribuciones legislativas de control constitucional y con la facultad de realizar ascensos militares. Por otro lado, se mantuvo el Poder Judicial en la estructura del Estado, otorgándole de modo indirecto la revisión de la constitucionalidad de las leyes. También se restablecieron las juntas departamentales y las municipalidades. Se dispuso la gratuidad de la educación primaria y la ciudadanía a los casados o a los mayores de 21 años. Esta constitución no sería del agrado de la mayoría de la población, que descalificaba su liberalismo extremo y su anticlericalismo, lo que desencadenó la Guerra Civil de 1857, liderada por Manuel Ignacio de Vivanco. Si bien al año siguiente el levantamiento conservador fue sofocado, la constitución sería derogada el 13 de noviembre de 1860, siendo una de las de menor duración en nuestra historia. Constitución de 1860 Luego del triunfo en la Guerra Civil, Castilla convocaría elecciones generales, resultando elegido nuevamente presidente de la República, por lo que convocaría elecciones congresales, otorgándole funciones constituyentes para lograr reformar la constitución, la que finalmente sería promulgada el 13 de noviembre de 1860. Debido a los sangrientos conflictos internos entre liberales y conservadores, esta constitución tendría una marcada tendencia moderada, contando entre sus principales disposiciones la reafirmación de la primacía de la religión católica, el restablecimiento de la pena de muerte para casos de homicidio calificado y el derecho de sufragio sólo para los ciudadanos letrados o que contaran con alguna propiedad. Por otro lado, las municipalidades seguirían funcionando, más no así las juntas departamentales, las cuales no serían mencionadas en el texto. En cuanto al legislativo, mantuvo la presencia de las dos cámaras, creando la Comisión Permanente del Congreso, con la misión de vigilar al Ejecutivo. En cuanto a este poder, se prohibió la reelección inmediata del presidente y se restableció la figura del vicepresidente, anulada en la Constitución de 1834, designando dos vicepresidentes encargados de reemplazar al mandatario. Asimismo, estableció, al igual que su predecesora, que para reformar uno o más artículos constitucionales sería necesaria la aprobación de tres legislaturas distintas. Esta sería la Constitución con mayor vigencia en la nación, 60 años, siendo suspendida momentáneamente por la efímera Constitución de 1867 y por el Estatuto Provisorio de Piérola de 1879 y 1881, durante la guerra con Chile. Su derogación final sería el 18 de enero de 1920. Constitución de 1867 Luego de la victoria contra España en 1866, la dictadura del coronel Mariano Ignacio Prado dispondría el regreso a la democracia con el llamado a elecciones presidenciales y con la convocatoria de un congreso constituyente, el cual buscaba cambiar totalmente la Constitución de 1860. Dicho congreso se estableció el 15 de febrero de 1867 con un predominante pensamiento liberal, promulgando la nueva Constitución el 29 de agosto del mismo año y reafirmando a Prado como presidente constitucional dos días después. Esta Constitución de Corte Liberal estableció entre sus innovaciones la declaración de la unicameralidad del Poder Legislativo, rompiendo así con la costumbre bicameral de nuestro sistema. Redujo la edad mínima para acceder a la presidencia a 35 años. Suprimió nuevamente el cargo de vicepresidente de la República, dejando como segunda sucesión en el cargo al presidente del Consejo de Ministros. Redujo las facultades del Ejecutivo, restándole la facultad de nombrar a los magistrados del Poder Judicial, entregándole dicha prerrogativa al Legislativo. Activó nuevamente las juntas departamentales y abolió definitivamente la pena de muerte. Es interesante anotar, además, la vocación moralista de esta Constitución, puesto que en su artículo 41 dispondría como causales de suspensión de ciudadanía a aquellas personas notoriamente vagas, jugadoras, ebrias o divorciadas por propia culpa, entre otros motivos de igual índole. Una vez promulgada, la ciudadanía se mostraría en contra al asociarla con la Constitución de 1856, causante de la sangrienta guerra civil de ese mismo año, por lo que nuevamente estallarían protestas focalizadas en Arequipa, las mismas que terminaron por acabar con el mandato de Prado y con su vigencia, siendo derogada el 6 de enero de 1868, convirtiéndose en una de las más efímeras. Constitución de 1920 Luego de efectuado el golpe de Estado de Augusto Beleguía, este convocaría elecciones para la conformación de un nuevo parlamento, el mismo que debía funcionar como Asamblea Nacional a fin de redactar una nueva Constitución. Así, la nueva Carta Magna sería promulgada el 18 de enero de 1920, dando inicio al periodo dictatorial conocido como el onceño de Leguía. De corte liberal, entre sus principales innovaciones, se resalta el aumento del periodo presidencial de cuatro a cinco años, con posibilidad de la reelección luego de transcurrido un mandato. Sin embargo, este artículo sería modificado en 1923, posibilitando la reelección inmediata de Leguía. Como medida descentralista, se instauraron los congresos regionales del norte, centro y sur. Sin embargo, la inoperatividad de dichos congresos harían que entren en un receso permanente. Se estableció también la obligatoriedad del gabinete a recibir el voto de confianza por parte de una de las cámaras congresales, siendo solo una vez denegado el voto durante el periodo leguista. Por otro lado, el Legislativo siguió contando con dos cámaras, poniendo fin a la renovación secular por tercios y estableciendo, en cambio, el periodo congresal de cinco años. Se dispuso que tanto el Ejecutivo como el Legislativo serían elegidos por votación popular directa, pudiendo sufragar solo quienes sepan leer y escribir y estén inscritos en el registro militar. Este mismo mecanismo se aplicaría también a los municipios. Sin embargo, para estos últimos no se llevó a la práctica, instaurándose en cambio las juntas de notables en su lugar. Finalmente, el Estado declaraba la protección a la raza indígena, reconociendo la existencia legal de sus comunidades, siendo el primer documento constitucional en hacerlo. Derrocado el régimen de Leguía, luego de 11 años de dictadura, la crisis política y económica hicieron necesaria la reforma constitucional, siendo finalmente derogada el 9 de abril de 1933. Constitución de 1933 Finalizada la dictadura de Leguía, se conformaría una comisión ad honorem con el fin de realizar un anteproyecto de constitución, la misma que sería presidida por el jurista Manuel Vicente Villarán y sería integrada por otras notables figuras como Víctor Andrés Belaunde, Jorge Basadre, José León Barandiarán, Ricardo Palma, Luis Valcárcel, entre otros. Posteriormente, la Junta Nacional de Gobierno, presidida por el apurimeño David Samanés Ocampo, convocaría elecciones presidenciales y a una asamblea constituyente para cambiar la constitución dejada por el régimen dictatorial, y en cuya reforma ya venía trabajando la comisión anteriormente mencionada. El Congreso Constituyente sería instalado el 8 de diciembre de 1931, siendo presidido por Luis Antonio Iguiguren, y teniendo como base al anteproyecto presentado por la Comisión Villarán. La nueva constitución sería finalmente promulgada el 9 de abril de 1933 por el entonces presidente Luis Sánchez Cerro. La constitución del 33 sería una de las más trascendentales por sus disposiciones en derechos económicos, sociales y culturales. Así, podemos mencionar la prohibición de la reelección inmediata, indicando además que este artículo no podía ser reformado o derogado, debido a la nefasta experiencia con la constitución de Leguía. Asimismo, en principio mantuvo el periodo presidencial por 5 años, modificándose posteriormente a 6. Por otro lado, si bien se otorgaba al presidente la facultad de disolver el parlamento, sus funciones fueron limitadas a la aprobación del Consejo de Ministros, quienes debían evaluar, entre otras cosas, los nombramientos de los jefes de carteras y los mensajes presidenciales. En esa línea, se abolió nuevamente la figura del vicepresidente, estableciendo que la sucesión presidencial debía ser encargada al presidente del Consejo de Ministros. Esta disposición sería dejada sin efecto posteriormente, restituyéndose las vicepresidencias durante el gobierno del general Benavides. En cuanto al parlamento, este se mantendría con el sistema bicameral, con poder ilimitado y con la facultad de vacar al presidente y censurar a los ministros en pleno o de manera individual. El derecho al voto fue otorgado a todos los ciudadanos mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a los casados mayores de 18. En el caso de las mujeres, éstas solo podían sufragar en las elecciones municipales. Sería recién el 7 de septiembre de 1955 cuando se permitió el sufragio femenino para todas las elecciones. Asimismo, se estableció la libertad de culto y se dispuso la protección estatal del matrimonio, la familia y la maternidad. Cabe mencionar también la creación de la llamada Acción Popular, que procedía contra decretos y resoluciones dictadas por el mismo Ejecutivo, y el establecimiento de la pena de muerte solo para los delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Asimismo, en su artículo 53, se consignó el no reconocimiento de existencia legal a los partidos políticos de organización internacional, lo que sería usado para mantener al margen de la ley al partido aprista y al partido comunista. Esta constitución tendría una accidentada trayectoria debido a los gobiernos dictatoriales y democráticos que le subsiguieron, los mismos que la modificaron o incluso la subordinaron a estatutos, como fue el caso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968. Pese a ello, la constitución mantendría su vigencia hasta el 28 de julio de 1980, donde fue finalmente derogada. Constitución de 1979 Luego de 12 años de dictadura militar, el general Francisco Morales Bermúdez, como parte del regreso a la democracia, convocaría elecciones para la conformación de una asamblea constituyente el 4 de octubre de 1977. Dicha asamblea contó con una amplia representatividad de partidos políticos de todas las tendencias e ideologías, instalándose el 28 de julio de 1978 con la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre. Los legisladores concluirían su trabajo con la promulgación de la nueva constitución política el 12 de julio de 1979, siendo firmada por Haya de la Torre desde su lecho de muerte. Entre sus principales disposiciones podemos mencionar la implementación de la democracia representativa, con la designación de un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores y 180 diputados, los cuales serían elegidos cada cinco años. Asimismo, se reforzó la autoridad presidencial, debilitada en la constitución del 33, facultándolo para observar en todo o en parte los proyectos de ley presentados por el Congreso, así como el poder de disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba a tres consejos de ministros. También se le otorgó la capacidad de realizar indultos y conmutar penas, así como decidir en materia presupuestal con el fin de implementar sus políticas. El Poder Legislativo mantuvo tradicionalmente la bicameralidad y el Poder Judicial su organización e independencia. Se dotó al Consejo Nacional de la Magistratura para proponer al presidente de la República a los magistrados de la Corte Suprema y Superior. Asimismo, se restableció al Ministerio Público la función de velar por la Administración de Justicia y los Derechos Ciudadanos. Se redujo la edad para recibir la ciudadanía de 21 a 18 años, ampliando los derechos ciudadanos al voto, incluyendo a los analfabetos, quedando sólo excluidos los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la pena de muerte, sería aplicada exclusivamente para los casos de traición a la patria en guerra exterior. Como disposición innovadora, se estableció por primera vez en nuestra historia la segunda vuelta electoral para presidente de la República, siempre que no se alcance el 50% más uno de los votos. Dicha norma sería efectiva a partir de 1985 y ejecutada por primera vez en 1990. Otra disposición importante fue la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de control de la Constitución, estableciéndose dos figuras para los regímenes de excepción. El estado de emergencia para los casos de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe u otra grave circunstancia. Y el estado de sitio para los casos de invasión en guerra exterior o en guerra civil, suspendiéndose en ambos supuestos las garantías constitucionales por 60 y 45 días respectivamente. Por otro lado, se otorgó el rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Se reconocieron las uniones de hecho y la igualdad entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Cabe notar el carácter social de esta Constitución en las leyes de protección laboral y en su artículo 159, donde establece que la reforma agraria es un instrumento de transformación de la estructura rural y de promoción del hombre de campo. Sin embargo, el capítulo más controversial de esta Constitución sería sin duda el del sistema económico, puesto que estableció la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio como modelo económico, haciendo particular énfasis en la intervención del estado en la actividad económica. Esta ambigüedad en el accionar del estado entre liberal y participativo acarrearía grandes desastres económicos en la década de 1980, especialmente durante el populista primer gobierno de Alan García, ocasionando una inflación de más del 7.000% durante el año 1990. Debido a esto y al periodo de violencia que atravesaba el país, nuevamente sería un golpe de estado, esta vez de Alberto Fujimori el que terminaría con la vigencia de la Constitución, siendo derogada por el Congreso Constituyente Democrático en 1993. Constitución de 1993 El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunciaría un golpe de estado disolviendo el Congreso de la República elegido democráticamente en 1990 y convocando a un Congreso Constituyente Democrático, el mismo que contrario a la Asamblea de 1979, no contaría con la representación de todos los partidos políticos activos. Así, este Congreso elaboraría una nueva Constitución, la misma que fue sometida al voto vía referéndum el 31 de octubre de 1993, obteniendo una aprobación de 52.24%, por lo que sería promulgada el 29 de diciembre de 1993. Entre sus principales innovaciones está la introducción de la necesidad de realizar un referéndum para su reforma total o parcial, y el establecimiento de la pena de muerte para los delitos de terrorismo, aunque esta última no llegó a ser reglamentada. Por otro lado, reconoció la autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades. El cambio más importante ocurriría, sin embargo, en el legislativo, puesto que se cambió la tradicional bicameralidad por el sistema unicameral, reduciendo el número de parlamentarios elegidos a la mitad, de 240 a 120 congresistas, número que posteriormente sería ampliado a 130. Asimismo, se incrementaron las facultades del Poder Ejecutivo, dotándolo de capacidad legislativa mediante los decretos de urgencia, y otorgándole el poder de disolver el Congreso en caso este censurara a dos consejos de ministros. Además, se estableció la posibilidad de la reelección presidencial inmediata, por única vez. Sin embargo, esta medida sería utilizada por Alberto Fujimori el año 1995, para que mediante una controvertida ley de interpretación auténtica, manipule la figura legal forzando una segunda reelección inmediata, hecho que junto a las acusaciones de graves casos de corrupción, de violación a los derechos humanos y el escándalo político convertido en crisis institucional, desencadenó en su renuncia, la misma que realizó desde Japón el 19 de noviembre del año 2000. Si bien esta constitución continuó reconociendo a las comunidades campesinas y nativas, no fue así con la reforma agraria. Tampoco salvaguardaría la estabilidad laboral, reconocida y protegida en la constitución del 79, flexibilizando por el contrario las leyes laborales, permitiendo por ejemplo la ejecución de despidos arbitrarios. Quizás la reforma de mayor repercusión económica fue la de darle al estado un rol subsidiario en la actividad empresarial, ya que a diferencia de lo que señalaba la constitución del 79, se estableció la libre iniciativa privada, quedando al estado sólo con la facultad de vigilar y facilitar la libre competencia, pero estableciendo la defensa de los consumidores y usuarios. Si bien esta disposición tendría como objetivo evitar el reiterado desfalco y manipulación económica realizada por un estado empresario, la privatización de empresas realizada no puso fin a la corrupción inherente a la mayoría de nuestros gobernantes. Sin embargo, y pese a ello, aunque esta reforma ha sido reiteradamente cuestionada, ha propiciado, de acuerdo a los estudios económicos del Banco Mundial, un crecimiento económico sostenido por cerca de 30 años consecutivos, hecho inédito en la historia peruana. Asimismo, otro aspecto muy discutido de esta constitución, es la disposición que permite los llamados contratos ley, cuya fórmula ofrece cierta estabilidad para que las empresas, nacionales o extranjeras, puedan invertir en grandes proyectos sin temor a que los cambios de gobierno o situaciones políticas o sociales adversas afecten su inversión. Esta figura, si bien aún existe, es cada vez menos utilizada, abriéndose paso en su lugar la firma de concesiones. Como vemos, la constitución de un país, más que un simple compendio de normas, es la base sobre la cual se definen y determinan los destinos de un pueblo y el futuro de una nación. Es por ello que su elaboración debe ser realizada bajo supremos principios legales y morales, sin que la mansille ninguna intención particular o partidaria, ya que como se ha detallado anteriormente, esto podría generar diversos conflictos sociales. De su conocimiento y lectura, deberán partir las iniciativas de modificación o reforma que garanticen un adecuado desarrollo del país y con ello el bienestar de todos los peruanos.